¿Cómo están todos allí? Hola, hola Nachito. No, estamos realmente con la gente, el cariño de la gente. Una tarde hermosa después de la mañana de miércoles más lluviosa que tuvimos. Después estuvo acompañada por el sol y demás. ¿Cuánto fue? 500... 546, ¿no? 46. Sí, 546. ¿Cuánto? ¿9, 10 pesos? Rebotó, efectivamente, rebotó, sí, sí, sí. Más mítalo, la estamos hablando del blue, ¿no? Efectivamente, Nelson, efectivamente, sí, señor. Ministro, ministro, subió 10... ¿Cuánto? 10 pesos subió, ¿no? Ayer había sido, ¿cuánto? 500... Ayer había bajado, había bajado. 536 ayer, ¿no? Claro, exacto. El solidario 499. Claro, claro, sí, ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? No, nada. No tan solidario. No, no, no tan solidario. El oficial 285. Bueno, eso es una fantasía. ¿Quién consigue un dólar oficial hoy, Willy? Y bueno, hay que hablar ahí. ¿Quién es? Hay que hablar con la Secretaría de Comercio. ¿La tiene? ¿Ah, con quién? ¿Con Don Bolini? Y bueno, ahí es donde justamente se van a discutir las excepciones. Sí. Me dijeron que, Don Bolini dice así, si vos hablas bien de él, hay. Y bueno. Si vos lo criticás, no hay. Mirá vos, qué bueno, bueno, está bien. Claro, cuando lo criticás, cierra el grifo y cuando hablas bien... Atentí para los que tengan que... Nosotros no necesitamos, ¿no? No, bueno, pero nos vendrían bien unos dólares a dos. No, claro, no, bueno, nosotros estamos, digamos, estamos, viste, de la línea de cara para afuera muy lejos. Sí, sí. Así que no, totalmente, pero digo, ojo... Yo creo que nos vendría bien una cuarentena, ¿no? Sí. ¿Eh? Está loco. Está loco. ¿Cómo una cuarentena? ¿Cómo cuarentena? Nelson, vos sos médico. Sí. Hay mucha gente contagiada, mucha... ¿De qué contagiada? De ahí, bueno, H1N1, todas esas cosas. Claro, hay mucho humo. Hay gente muy resfriada. Tenemos que seguir cuidándonos. No, no. Por las dudas, nos quedamos en casa. Vamos a tomar los problemas pulmonares. No, vos no sabés todo el humo que tuvimos hoy durante las dos horas. Y Cristina, ni te cuento, ¿no? Me imagino. Tuvimos humo todo el tiempo, ¿no? No, claro, sí, sí, sí. Que es lo único que queda del asado, me parece, el humo, ¿no? Sí, sí, sí. Había humo, el humo estaba lindo. Ahora después ibas a comprar y no se te finía todo el humo. ¿Quién era yo que estaba fumando? ¿En serio, Jorge? Hola, Jorge. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Jorge? Juli, ¿cómo estás? Un abrazo, Jorge, tanto tiempo. No, un golazo, porque tu programa no me dices en la calle. No, vengo ahora a la tarde, a la mañana y en pedo con un frío de cagarse. No hay nadie. Pobre Johnny que la tiene que remar sola, boludo. Claro, no, no. Quiere matar, boludo. La hace muy bien. No sea malo, Jorge, no sea malo con Johnny. Mira, qué bueno verte. ¿Cómo esta noticia? Sí, Jorge, es verdad. Willy, vos sabés que Martín Yerllora sigue subiendo la apuesta. El gobernador de Córdoba, electo. Y acaba de tuitear. A algunos no les gustó el modo en el que pronuncié mi discurso. Claro, sí. Sí, para mí estuvo muy grosero. Claro, mirá, ya es para que para vos estuviera grosero, mamita, lo que significa. Me quedo con una frase del general San Martín. Sí, a ver cuál dijo. Hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil callando. Claro, bueno. Pero ¿quién se cree que es este hombre? Se comparó con San Martín. Bueno, está muy bien. Es un ridículo. No, bueno, escúchame. Grabó y también se comparó con San Martín. Vos sabés que este me parece que se cayó del caballo. Se golpeó la cabeza, boludo. Sí, claro, está con un ataque así de... Qué locura. Es increíble, boludo. Es lo que está pasando, ¿no es cierto, Willy? Sí, sí, sí. Ahora, esto del dólar es una cosa impactante. El tema de la remarcación de los precios en los almacenes, supermercados, es una cosa impresionante. Así es, así es, Nelson, efectivamente. Y bueno, es el efecto de la inflación, 13% promedio. Vos pensá que el dólar para las importaciones, siempre y cuando lo consigas, promedio subió 13%, ¿no? Así que las remarcaciones fueron eso, 15%. Claro, mamita, mamita. Sí, sí, sí. No se salvó, esta vez no se salvó ni el free shop, Nelson. No, nada, nada, nada. Absolutamente nadie, ¿no? Exactamente. No, no, no. Sí, es verdad, no, no. Es una locura todo. Sí, Jorge, es tremendo, es tremendo. No se puede ni comprar en el free shop, Jorge. Nada, nada. ¿Y lo que salen los cigarrillos? No, para vos, un presupuesto, mamita. Yo ya dejé de comer. Terrible. Esperá, que el que anda por acá, escúchame, Luis, ahora por dónde estás, por dónde andás. Sí, estoy acá en la tribuna rural, ¿no? No, ¿qué va a ser, disfrazado de qué? Sí, estoy disfrazado de cactus. ¿Eh? Porque quiero evitar que masa me abrace. Claro. Está bien, está bien, está bien, toma su recaudo. Te abraza y te saca foto. Claro, claro. Así que por eso me disfrazé de cactus, para que no... Claro, para que se arriesgue, para que se... Sí. Pero, ¿cuándo lo vas a llevar a la cornisa, Luis? Claro, ¿cuándo lo vas a llevar a la cornisa? Claro. Si fue, escúchame, si fue a la rural, ¿cómo no va a ir a la cornisa, Luis? Willy, vos sos consciente de que yo soy un poquito insistente. Sí, sí. Absolutamente, absolutamente. La perseverancia es tu... Le estamos pidiendo que venga todos los domingos, no quiere venir. Prefiere a C5N. Mira, mira, qué cosa, qué cosa. ¿Qué cosa? Ellos están revolucionarios, mirá lo que tienen que militar ahora. Ah, mirá, mirá qué, mirá qué. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pensamiento tuyo? Bueno, pero lo tienen a Grabois, de todas maneras, para sacarse la culpa, Luisito. Sí, claro, claro. Dice que no lo invitan tanto. Claro. No, a ver, parece que menos viste lo que digo. ¿Vos lo vas a invitar a Grabois? Para mí tiene que mediar el Papa ahí. ¿En serio? No, pero es como si casi se... Dice que se miraron tensamente en los pasillos... No, con masa es imposible. ...de la nación más, ¿no? Entre Luisito y Grabois, ¿no? Frateria Sorelli, una sierra. Tengo que intervenir. No, pero usted con masa no, nada, ¿no? No, no. Diablo es el diablo, ¿no? Vamos con Juancito a leer. ¿En serio? Sí. Vamos a... Usted no participa de eso, ¿no? No. No, pero bueno. No, claro. Le agradezco, Santo Padre, le agradezco, Santo Padre, la promoción que hizo de nuestro programa ayer. Somos nosotros, claro. Somos nosotros. El problema en la Argentina somos nosotros. Somos nosotros. Los culpables somos nosotros. Willy Coan, Beto Valdés, Adriana Balaguer, el profesor Streamy, Amelia Troi. Amelia, Amelia, sobre todo. No, ellos. Ellos. Sí. Los del programa que va de 18 a 20. Claro, claro. Mirá cómo saben. Agita, agita. ¿Cómo estamos? No, pero... Santo Padre, en Roma son como a las 11 de la noche. Usted está ahí. No, escucha todo el tiempo. Está despierto todavía. Todo. Yo estoy atento. Se entera de todo. Usted sabe todo, ¿no? Me contaron que Beto Valdés tiene unas encuestas ahí del conurbano. Tremendo. ¿En serio? Mirá cómo sabe. Mirá cómo sabe. No, y conoce mucho la vida, la vida también. La iglesiástica, Santo Padre, no sabe lo que sabe. Sí que estamos un poquito flojitos en la matanza. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? No, perdón. ¿Cómo estamos? ¿No mide tanto Spinoza? No, hay un tema con Spinoza. Bueno, Spinoza tiene una interna con la Colo Cubría, Patricia Cubría, que es la esposa de Emilio Pérsico, el dirigente del Movimiento Evita. Y también tiene el problema del arrastre de la boleta de Maza. Maza está midiendo entre 25 y 30 puntos en el conurbano. Capaz que un poquito más en la matanza, pero no es un triunfo por 20, 30 puntos como antes. Voy a tener que adelantar mi regreso a la Argentina. No. Está preparado, ¿no? Para septiembre. Se está atando en los cordones, ¿no? Sí. Preparate que entrás. Voy a tener que dar una mano. En mi caso será la mano de Dios. Es tremendo. Bueno, hablando de entrevistados. Pero que, Gustavo, hoy vuelvas a tener Maza. Hoy lo vamos a tener Sergio Tomás Maza. Un ministro de Economía que está llevando una... A la catástrofe, a la catástrofe. No, mira lo que es la rural, Nelson. Bueno, una catástrofe. Éxito de gente. Pero... Éxito de gente. La calle corriente explota también. Gracias al ministro Sergio Maza. Pero explota, sí, sí, sí. Por supuesto. Ahí está, ahí está. Gracias. ¿Cómo te llamás? Claro, claro. Mirá, mirá cómo te quiero. Ana, un beso. Mirá, la gente se agolpa. Esto es una explosión económica lo que estamos viviendo, Nelson. ¿Qué es una explosión económica? Efectivamente, estamos explotando todo. Se va a ver en las PAS. Se va a ver. Estamos explotando todo. Los que más miden van a ser los candidatos peronistas. Mirá, bueno, sí, tenés todos los peronistas. Los que van a encabezar Sergio y Horacio. ¡Epa! ¿Cómo te jugaste? Por las dudas. Por las dudas, Nelson. Claro, claro. Lo vi a Horacio. Por las dudas. Por eso, por el canal tuyo. Lo vi a Horacio. La transformación no pasa. Le hacemos todas las preguntas sin concesiones. Una, una. A ver, una pregunta. Sin concesiones. A ver, una, una. Que sea crítica de la bicicelda. Horacio, ¿cuándo va a inaugurar una nueva bicicelda? Así se enoja Hortelli y Novaresio. Que se ponen como locos. Claro, claro. Que no soportan el transporte ecológico. Claro, claro. Como lo quiere, se reta usted. Lo voy a incomodar un poco. ¿Cómo incomodar con eso? ¿Cuándo se casa con Milagro Melín, que es tan linda? Mirá, qué durísimo. Muy bueno, muy bueno. Qué incomodador estás, estás tremendo. Qué furia. Willy, Willy, por favor. Decino, adelantanos. Algunas medidas económicas para mañana. Me contaron que el equipo está trabajando a full. Mirá, mirá. Como dice Cristina, 24 por 24. Agarrémonos la silla, porque a ver que este equipo trabaja, mirá lo que genera. Sí, sí, sí. Sí, por ahora no vino un dólar, gato. Por ahora no vino un dólar, querido. Ya pasaron varios días, parece, ¿no? Todas promesas. Iba a estar al fin de la semana, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Ah, dona santa. Va a venir toda la plata junta. Bueno, por eso. Se ve que alguna opereta hubo ayer para ese bajador. Mirá, hoy como disparó enseguida, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, bueno, intervino el gobierno, ¿viste? Claro, mirá lo que le duró, no hay más, ¿eh? Exactamente. Lo que pasa es que, claro, también venden los productores. Imagínate, los productores agropecuarios venden, les pagan pesos. Totalmente, claro. ¿Y qué hacen los productores con los pesos? Compran dólares, ¿y qué vas a hacer? Lo que hace todo el mundo, Nelson. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Carlos Pani, ¿cómo estamos, querido? Hola, Nelson, hola, Sátrapa. Hola, Carlito. Te extrañamos. No, no, que la rompió ayer en el teatro, en el Politeama, la rompió, Carlos. Así es. Ah, por eso no está, ah, por eso es que no estaba en el canal, claro. Claro, claro, claro. No, está con todo, Carlos está con todo. Y la semana que viene me dijeron que me tengo que perfumar porque va a venir Amelia. Sí, va a venir Amelia. No, no venga en modo hot, ¿eh? No, no venga hot, acá tranquilo. ¿Va a ir su mamá? Le pregunto, Carlos. ¿Va a su mamá? Acá está, acá está la mamá de Carlos. Sí, sé que está la mamá de Carlos en el móvil. Es que se le encanta Amelia, es un encanto la mamá de Carlos. Sí, me mandó fotos. Sí, ¿cómo se llama tu mamá, Carlos? Silvia. Silvia, para Silvia. De San José. Un beso grande, Silvia. Quiero decirle que hasta acá lo tiene muy bien educado. Muy bien, muy bien. Amelia. Sí. ¿Sabés que quería dedicarte un poema? Ah, ojo que está mami hoy, ¿eh? El gran amigo Casimiro Bellavista manda esto para vos. Sí, vamos. Sí, mirá, la gente acá está escuchando con devoción. Anoche, Amelia, con esa lluvia que había, en el público del teatro, te busqué en vano. Mirá. Tu luz ausente dejó mi alma en un triste desengaño. Mirá. Entre luces y sombras busqué tu mirada brillante. ¡Oh, poeta! Pero tu esencia se fumó como un sueño distante. Mirá. En el teatro de la vida, tú, Amelia. En el teatro de la vida. Eres mi protagonista. ¡Epa! Y en cada acto, en cada verso, eres mi musa artista. ¡Uy! ¡Qué bueno! Quizás el destino travieso nos quiso separar. Sí, sí, sobre todo eso. Más no cejaré en mi intento, tu rastro he de hallar. A Pamelia, flor oculta, en mi alma vives entera. En la danza de nuestros destinos, nuestra unión espera. ¡Totamá! ¡Oh! La gente aplaude. La gente aplaude acá. Tiene que dejar el periodismo y dedicarse a esto, Carlos. Es un romántico, Carlos. Gracias en serio. La pluma, la pluma, la pluma de Carlos Pañi. Mamá, ¿qué dice a todo eso? ¿Qué dice, mamá? No, Silvia. Flor de pluma. Está mirando. Te tenés que hacer buena letra, te digo, Amelia. Porque Silvia es brava. ¡Ah! Ojo, ojo, ojo. Bueno. Aprobás que si nos vamos a vivir juntos, viene con nosotros. Obvio, obvio que venga mami. No hay ningún problema. Totalmente. Así que, ojo, Amelia. Y hacés buena letra también vos, eh. Ay, bueno. Que lo cuida el hijo, que es un pícaro. Totalmente, totalmente. Bueno, ojo con el chiste que vas a contar. Me imagino que... Está tu mamá, está tu mamá, Carlos. Ojo, eh. Ojo, eh. Mirá, ojo también. Hay cosas que no se pueden contar. Totalmente. Ojo que está tu mamá, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. No, no, no. Cuidado, cuidado. Cuidado. Mirá que la gente está esperando. Se quedó emberezada con el poema. Sí. Está a la altura de las circunstancias, eh. Vamos, eh. A propósito, con esto que dijo Alverso Fernández. Sí, sí. De que están entre nosotros los marcianos. Sí, sí, sí. Gustavo Salvay dice... Carlos, te mando un chiste de extraterrestre. A ver, a ver, a ver, a ver. Se encuentran dos parejas. Sí. Una de humanos y otra de marcianos. Correcto. Deciden hacer un intercambio de mujeres. Sí, mirá. Swinger. Así que pasan la noche y al otro día se encuentran. La pareja de humanos y el marido le pregunta, ¿cómo te fue? La mujer le dice, fantástico. Sí. No sabés, me dice, tirame de las orejas. Sí. Yo lo hago. Sí. Y se agrandaba, se agrandaba, se agrandaba. Fue increíble. Cuidado, cuidado. Y ella le dice al marido, ¿y a vos cómo te fue? Y el marido dice, a mí me dejó las orejas hechas mierda. No. Oh, 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 oh